Ahora, sirve para los ecuatorianos, sirve para el pueblo. En la Revolución Ciudadana se invirtieron 356 millones de dólares para poner a funcionar nuevamente al tren, que han significado más de 19.000 personas beneficiadas con proyectos sociales como el tren educativo, el tren social, Vive tu tren y colonias vacacionales, generando 1.228 unidades productivas, creando 15 plazas artesanales, 17 cafés del tren, 8 tiendas del tren, 2 refugios del tren, 10 museos del tren, 27 estaciones rehabilitadas, 7 locomotoras eléctricas, 7 locomotoras a vapor, 17 coches de pasajeros, 3 convoyes, 5 autoferros para medio millón de turistas en los últimos 3 años y como resultado, el mejor producto turístico exportable. Hoy tenemos más de 480 kilómetros de vía férrea que atraviesa 7 provincias, 22 cantones y 52 parroquias, devolviendo esperanza y dando vida a estas familias. Hemos recuperado más de 500 kilómetros de vía, una cantidad importantísima de equipo tractivo y remolcado y finalmente operar el tren más hermoso del mundo. Y el año pasado solamente más de 150 mil turistas, entre nacionales y extranjeros, hicieron uso de este patrimonio del Ecuador. El orgullo de un ícono ecuatoriano, el ferrocarril de Alfaro, nuestro ferrocarril. Honramos su memoria, mi general. Vamos a hacer el tren player. Vamos a ir desde Guayadil a Novol, por supuesto, pasando por Guayaquil, perdón, Pozorja y luego recorrer. Aquí tengo una lista inmensa, por favor, lo que ganamos. Vamos a recorrer playas, Engabao, Engunga, Chanduy, Atahualpa, San Concito, Salinas, Libertad, Punta Blanca, San Pablo, Monteverte, Allanque, Valdivia, Mangaralto, Montañita, Polón, La Rinconada, Allanpe, Salango, Puerto López, Playa de los Prailes, Machalilla, Puerto Cayo, Tanusa, San José, San Loreto, San Mateo, Playa Tarqui y Manta. 400 kilómetros de tren, de velocidad. Con un trayecto que impulsará el turismo, promoverá nuestras bellas playas, descubrirá el mundo, los pueblos mágicos del Ecuador, promoverá arte, cultura y gastronomía, aumentará el comercio de la agricultura y de la pesca. Pero sobre todo, y ante todo, dará a todos los compatriotas guayaquileños, guayacenses, peninsulares y manavitas, la oportunidad de nuevos emprendimientos y un motivo más de orgullo, de pertenencia a las playas más bellas del mundo. Tal vez los rieles se doblarán, eso tus ojos no lo verán.